Como lamentable fue calificada la situación que de nuevo se volvió a presentar en el malecón Bahía de la Cruz, en el cual aparecen grupos de jóvenes que se cita para enfrentarse por diversos conflictos. Es necesario que se tomen medidas desde casa para que estos hechos que son deplorables para la juventud de la ciudad no se sigan presentando. Condenamos esta situación por parte de la administración distrital y igualmente a nombre de la ciudadanía condenamos estos hechos vandálicos que se presentan en el malecón los fines de semana. Hasta el momento la Secretaría de Gobierno no ha dejado conocer de manera directa cuántos jóvenes resultaron lesionados en este hecho. Afortunadamente la policía reaccionó ayer en forma inmediata y pudo controlar la situación, pero así aquí hay que hacer un llamado a los jóvenes, a los niños que asisten allá a este malecón para que nos comportemos como ciudadanos de bien y que no coloquemos este sitio en peligro porque son muchos los niños que asisten un día domingo con sus familiares a disfrutar de este hermoso paisaje que tenemos en el malecón de Buenantura. Un llamado a los jóvenes que respetemos a los niños, que respetemos a los otros jóvenes que no están involucrados en sus situaciones de conflictos entre ellos. Desde ya se deben tomar acciones correspondientes a estos casos, pues el malecón Bahía de la Cruz es uno de los pocos sitios que tiene la gente en la ciudad para distraerse los fines de semana. Lo que más llama la atención es la habilidad que tienen estos jóvenes para darse cita en un lugar público y ahí arreglar las diferencias mediante los enfrentamientos. Gracias.